Comienzan las apuestas Si es más difícil no así Bueno, pare para los dos Oruz, algunas palabras para decirle a la gente ¿Qué tiempo de experiencia tienen esto? 10 años 10 años de experiencia Oruz fue un jugador firmado por las por las grandes compañías Ahí saca el Mosqueta Y abajo El Mosqueta va con todo contra el Oruz El Oruz 15 veces campeón Team Pegaduro representando el Team Pegaduro aquí en las canchas Saque, largo Va con todo el Oruz Saca noble Así A ver A ver Cae el Oruz Cae el Oruz Pero se sabe levantar rápido Increíble esa jugada señores Cae el Oruz Cae el Oruz Le ha faltado un cordoncito ese No, 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 no ¡Buena! Yo me he cogido un cordon de otro zapato 2 a 0 señores Pues mira lo que le metieron a este Le metieron a este Se resbala Y jugar con la otra que es muy fácil Y jugar con la otra que es muy fácil Se ha ganado Cuidado que se pega Cuidado que se pega ¡Aaah! ¡Dos del mundo mal! 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 3 a 0 Esto un enfrentamiento que se veía venir Yo no piso primero Cuando... Una pregunta Cuando pierdes el saque ¿Es punto también? ¿Eh? ¿Eh? Pero pierdes... ¿Es punto para ti no? ¿O pierdes el saque? ¿O pierdes el saque? ¿O pierdes el saque? Bueno, yo sé cómo estamos ¿Que ven que íbamos a jugar? Sí, sí Dijimos que íbamos a jugar así Que era punto 3 a 1 Va el Oruz ¡Saque! ¡Cuidado que se ponte! ¡Cuidado que pasa! ¡Cuidado que pasa! ¡Dame! Cuatro ¿Eh? Pensé que la vio parado Cuatro Se confunde el Oruz No sé, está como oído el Oruz No sé, está como oído el Oruz ¡Saque! ¡Buenísimo señores! El Oruz lo saca por abajo ¡La oreja larga! El Mosqueta se excitó demasiado El Oruz está puesto 5 a 4 5 a 4 5 a 4 Va a buscar ese punto para el empate ¡Saque! ¡Buenísimo señores! ¡Nosqueta le da noble! El Oruz le da por abajo ¡La levanta ojo! ¡Ayuda el Oruz señores! ¡Se la deja adelante y punto para el Oruz! ¡Tiene pegado duro en la casa! 5 a 5 ¡Qué huele animal! Esto está bueno ¡Esto está bueno niñito! ¡Saque! Está en el piso 6 a 5 El Oruz se va arriba 7 7 7 7 a 5 ¡No! ¡Larga! El Oruz quiere a todas, a todas quitar la cámara 7-6 Reñido este juego señores, el más reñido está ahora, sacanoble, el Oru le da 7-7 señores empata la cosa Largo, Team Pelladuro contra Team Mosqueta señores ¿Cuál es el team mío? Adelante el Oru A, dale el piso caballero, 8 ¿Y es sin raya? Sin raya Sin raya No, sin raya es de adelante Sin raya, no hay corta, no hay largo No, si hay corta y largo No, no, eso no es largo, si hay fuera el terreno, cuando tú vas a sacar, hay una raya Sí, la roja, la roja, viejo ¿Así viejo, que eso no lo ven ahí? No, nueve, ¿no? ¿Nueve o diez? Sí, pero hasta las diez Ahora te van a explicar las reglas ahí Le falta uno Le falta uno en Mosqueta ¿Cuánto? Muere Saque noble, pero muy complicada contra la pared, le da el Oru En Mosqueta le da suave, pero alto señores Ahí va el Oru a rematar Se acomoda en Mosqueta, ¿cuánto está la cuenta? Nueve y siete, ¿no? Nueve y siete o nueve ocho? Ocho, ocho Nueve y ocho Ocho, Loro Viene el Oru desde atrás, señores Buen saque, Loro, caballero Largo en Mosqueta, se empata el juego Nueve a nueve No, nueve No, ahora aquí la once Saque buenísimo, le da en Mosqueta El Oru se va a caer, o diez A un punto de la victoria en Mosqueta El Oru se seca en su gol, señores El saque buenísimo, señores Y el Mosqueta acaba de ganar el partido, señores Único en su peso ¿Verdad? ¿Verdad?